las culturas regenerativas no son algo nuevas son en la historia humana durante casi la gran parte de la historia humana hemos vivido dentro de bioregiones o ecosistemas regionales y lo hemos hecho de manera en la cual estamos estuvimos guardando el ecosistema incluso apoyando que el ecosistema sea más abundante y es solamente durante los últimos cinco a ocho mil años desde que empezamos a crear una agricultura basado en el arado y varias cosas más y después la revolución industrial que hemos partido de este patrón básico que es un patrón humano y un patrón de la vida porque en la evolución si un ecosistema y todos sus participantes no tienen la capacidad de evolucionar y regenerar no no van a sobrevivir no es una innovación en plan tenemos que ahora crear culturas regenerativas es más tenemos que rediseñar en el impacto humano al a escala global y lo paradójico es para hacerlo no se puede hacer esto a través de solucionar en problemas abstractas como el cambio climático como la pedida de especies que son reales pero a la escala global es muy difícil manejarlas y a pesar si seguimos con este patrón de de abstraer de un problema buscar soluciones y después intentar a escalar estas soluciones en cualquier sitio del mundo o del país y lo importante es que soluciones o culturas regenerativas tienen que nacer desde el lugar tienen que nacer de manera creativa entre los diferentes sectores incluso creo que tenemos los sectores pero deberíamos dejar pensar tan rígidamente en estos tres sectores y siempre siempre jugar el dar la culpa si algo hay que culpar a alguien se dan la culpa el uno al otro los negocios algo de gobierno ciudad civil y esto no de verdad no sirve entonces el rol del gobierno desde mi punto de vista debería ser crear una estructura que está basada en la subsidiariedad de este concepto político que la gente deberían tener poder de tomar decisiones a la escala donde más afecta a las personas a la escala de comunidades y bioregiones y cada nivel más alto organizativo regional y nacional o gremios internacionales deberían ser al auxilio de que esto fluye y que hay coordinación entre las diferentes bioregiones entonces desde mi punto de vista deberíamos crear muchísima más colaboración entre el gobierno los negocios y la ciudad sociedad civil a través de varios foros que están enfocados en cómo vamos a cambiar nuestra manera de vivir en esta región pero no desde el punto de vista de porque hay tantos problemas convergentes que ahora deberíamos crear un cambio transformatorio es verdad pero transformador es trabajar desde el potencial y esto solamente es posible si enfocamos lugares lugares comunidades específicos bioregiones específicos porque ahí podemos empezar a reducir la complejidad que nos da tantos problemas que no podemos solucionar y trabajar más del potencial de la unicidad biocultural de este lugar de la cultura toda su historia los pueblos indígenas que han habitado este sitio hace muchísimos años y también el cambio histórico tiene que influenciar igual que la situación específica social y la diversidad de este ecosistema y su clima y y y Gracias por ver el video.